Yo coincido en lo que dice el diputado Julián y yo creo que debe de merecernos respeto. Primero tomar protesta y después, o sea, yo creo que lo más obvio y lo que dice la técnica parlamentaria es precisamente que tome protesta y posteriormente después, ahora sí, que presente su licencia por las condicionantes que ella considere. Entonces, por respeto a esta legislatura debería de tomar protesta y posteriormente meter la licencia por las problemáticas que ella tenga o las situaciones que tenga en el Senado.